Muchísimas gracias Ana, José Luis, ¿qué tal? Muy buenos días para todos, gracias por acompañarnos en esta mañana de miércoles, ya mitad de semana y vamos a conocer las condiciones a detalle, cómo amanecemos esta mañana. La temperatura está marcando un valor, por supuesto, elevado, 28 grados el termómetro, el viento a 3 kilómetros por hora, la humedad muy baja con el 28% y la presión atmosférica en 1017 milibares. Recuerde, esta jornada tendremos condiciones completamente despejadas, no se esperan precipitaciones, eso sí, la temperatura sumamente calurosa porque alcanzaremos hasta los 33 grados por la tarde, a las 10 de la noche el termómetro rondando en los 24 grados y prepárese porque se vienen cambios, cambios importantes en la temperatura, que no me los tomes prevenidos, se acerca un frente frío seco de corta duración, pero que traerá cambios significativos en las temperaturas, sobre todo en las temperaturas mínimas porque estaremos amaneciendo a partir del día de mañana con una mínima de 17 grados, el viernes 15 grados, marcará el termómetro el sábado con 15 grados y el domingo 17. Estas serán las mínimas para los próximos cuatro días, el viento estará registrándose de hasta 50 kilómetros por hora, las temperaturas máximas serán de 28, 26 bajan y luego vuelven a subir a 29 grados, no se sentirá tanto el ambiente frío por la tarde, únicamente por la mañana y por la noche debido a que tendremos la condición de cielo completamente despejada, no se esperan por supuesto precipitaciones gracias al frente frío que será seco y de corta duración, así que pendientes con estos cambios en la temperatura, sobre todo por la mañana. Hasta aquí con mi reporte, vuelvo más adelante, buenos días.